Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un video de análisis de componentes principales. Primero nos vamos a presentar, mi nombre es Melina Saban, yo soy médica endocrinóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Carrizolalla, soy médico epidemiólogo. Bien, bueno, vamos a empezar. Nuestros datos van a estar realizados en base de lo que es la bioimpedancia. Así que primero vamos a introducir de qué se trata la bioimpedancia y después vamos a explicar cómo es el procedimiento. Entonces la bioimpedancia es la capacidad de los tejidos que presenta una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y esta oposición depende de la concentración de agua de los tejidos y de la dimensión de estos. La bioimpedancia asigna valores cuantitativos a los distintos componentes corporales cuya suma va a dar igual al peso del paciente. Este análisis se va a basar en un modelo de cuatro compartimentos. El modelo que asume que el cuerpo está formado por agua, por proteínas, minerales y grasas. Entonces, el análisis de la composición corporal va a estar dado por esta que es la balanza, que este es un gráfico representativo de cómo es la balanza. Y este es el informe que le damos al paciente donde tenemos el agua corporal total, las proteínas, los minerales, la grasa adiposa y el peso. Y también vamos a tener otros datos como el peso del paciente, la masa de músculo esquelético y la masa grasa corporal que está expresada en kilogramos. Y a cada uno de estos valores va a dar un rango normal, un rango bajo y un rango excesivo. Y en cuanto al diagnóstico vamos a tener el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla y el porcentaje de grasa corporal. Este también es otro gráfico que se le entrega al paciente, donde vamos a ver el análisis de la masa magra por segmentos. Y también nos va a dar un historial de cómo es la composición corporal. Donde vemos si el paciente se hizo varios estudios, vamos a tener la progresión del peso, la progresión de la masa musculoesquelético y la progresión de la grasa. Algo importante para mencionar es que hay parámetros que están en la hoja de resultados, que estos parámetros van a ser los parámetros que yo voy a medir. Y los parámetros que voy a medir son la altura, el peso, el índice de masa corporal, la tasa metabólica, la relación cintura-cadera, el nivel de grasa visceral de la impedancia. Y voy a tener otros valores que van a ser valores que yo voy a calcular. Entonces ahí tenemos el análisis del agua corporal, y tenemos la disposición de los brazos. Así que esto es importante para tener en cuenta en el análisis futuro. Vamos a nombrar algunos requisitos, por eso es importante la parte previa al estudio, donde el paciente tiene que hacer ayuno, puede tomar agua moderada, porque esto podría alterar los resultados, no tiene que haber realizado ejercicio, ni tampoco tener ningún componente electrónico incorporado, no se va a aconsejar que el paciente esté cursando el periodo menstrual, ni que esté embarazada. Y retirar cualquier componente metálico, tiene que ir al baño antes de hacer la medición, y tiene que estar de pie entre 8 a 10 minutos antes de la medición, con ropa liviana, y en caso de tener alguna prótesis, eso se va a descontar al peso. Entonces vamos a poner una cita que nos pareció motivacional, que dice que un simple gráfico ha aportado más información a la mente de un analista de datos que cualquier otro dispositivo. Bueno, ahora vamos a explicar un poco en qué consiste la técnica de componentes principales. La idea central de PCA es reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos que tenga un número elevado de variables que estén correlacionadas entre sí. Este es un método para identificar patrones, patrones de conjuntos de datos, y expresa los datos de manera tal que resaltan las similaridades y las diferencias. Entonces, si definimos la técnica, es una técnica exploratoria, no supervisada, que va a procurar hallar aquellas combinaciones lineales que maximicen la varianza. Y el objetivo de la técnica es transformar un conjunto de variables, como dijimos antes, que estén posiblemente correlacionadas, en un conjunto de variables que no estén correlacionadas, y esto se los va a llamar componentes principales. Entonces, acá tenemos un gráfico en dos dimensiones, y solamente es para mostrar la flecha a bordo, lo que muestra es la dirección que maximiza la variabilidad en esa dimensión, y esto lo vamos a llamar B1. Ahora, ¿cómo vamos a ir generando los componentes siguientes? Entonces, en este gráfico lo que vemos es que ortogonal a B1, nosotros vamos a buscar cuál es la dirección que maximiza la variabilidad de los datos, y ahí vamos a ver B2, que está marcada en color verde. Claramente, en este gráfico en dos dimensiones, es bastante más fácil encontrar cuál es B2, pero capaz en más dimensiones no sea tan evidente. Así que ahora vamos a seguir en R. Bueno, la idea subyacente, como veníamos explicando en este método, es que si una variable es función de otras, contiene información redundante. Y por lo tanto, si muchas de las variables están fuertemente correlacionadas, es posible sustituirlas por menos variables. Vamos a ver para eso otro ejemplo, pero esta vez usando tres variables. La variable de nuestra base de datos, que vamos a trabajar ahora, una es altura, otra variable es peso, y otra es índice de masa corporal. Si nosotros vemos la relación entre estas tres variables numéricas, están manifestadas en estos plots, pero, si nosotros hacemos el gráfico 3D de esto, fíjense, podemos ver al hacer el gráfico 3D que esta relación, fíjense, tiene una forma, la forma en el espacio es prácticamente la forma de una hoja, podríamos decir. Entonces, ¿qué va a hacer componentes principales? Componentes principales va a buscar en este gráfico, cuál es, en primer lugar, un nuevo vector, una nueva variable, que se va a llamar componente 1, que maximiza la variable, la variabilidad de los datos. En este caso, podríamos tomarlo como el largo de esta figura. ¿Bien? Y ese va a ser el componente 1. Y lo vamos a poner, lo vamos a acostar, lo vamos a dejar así acostado, entendiendo que en el eje de las X, está representado el componente 1. Ortogonal a este, vamos a buscar el componente 2, que es el que mejor explique la mayor variabilidad de los datos. Fíjense que ortogonal a este dato, la mayor variabilidad está expresada justamente también acá. Entonces, en el eje de la X tenemos componente 1, en el eje de la X tenemos el componente 2, y con estas dos nuevas variables, que están reemplazando a las tres anteriores, tenemos explicada casi la mayor parte de la variabilidad de los datos. Y si no me creen, vamos a buscar el componente 3, que tiene que estar ortogonal al componente 1 y al componente 2, y fíjense que es esta, sería este pequeño vector o variable, mejor dicho, que explica muy poco de los datos. Entonces, si nosotros hacemos análisis de componentes principales, a partir de estas tres variables, formando estos dos nuevos componentes, que no están representando, que son nuevas variables que están formadas por los tres. Fíjense que no es una cara que estamos viendo acá. La imagen está repartida entre varias caras. Lo que vamos a ver, este histograma es para recordarme que las medidas tienen distinta magnitud, y por eso se usan datos centrados y estandarizados. Bueno, el componente 1 va a explicar el 67% de la variabilidad de los datos, el componente 2 el 32%, y entre ambos, fíjense lo que habíamos visto en la imagen, entre ambos estamos viendo el 99%, casi el 99,9% de la variabilidad de los datos. Quedando para el tercer componente, esa pequeña, el borde de la hoja, digamos, explica prácticamente el 0,1 por 0,2% de la variabilidad de los datos. Con esto terminamos el ejemplo de análisis de componente. Gracias. Gracias.